Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah 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 Y que le de esa puerta maciza Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ahora, vuelta, vuelta Ahí está, señoras y señores Luchando, cuidado, cuidado A su lado, se cayó, quítaselo Lo está matando, lo está matando Quítaselo, compa, a su lado, a su lado Le doy un aplauso, compadre Muy empezando, hay dos peligros Te digo, te ruego, reta la misión El Torazdo, que se ríe, se ríe ¡Ah, ah, 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 ah!